hola chiquillos cómo están hoy les voy a presentar dos aplicadores de perlitas hot fit les voy a enseñar cómo ponerla en los productos también y mostrar cómo funciona cada una de ellas tenemos una plancha y tenemos el aplicador este aplicador incluye sus puntas de diferente medida depende del tamaño del diamante que vamos a utilizar le vamos cambiando es su enchufe normal y estas son las puntitas que incluye que ahí las tenemos afuerita y también incluye 100 diamantes ya estos diamantes se llaman hot fit ya que se aplican con calor hemos visto también que hay otros que lo aplican con pegamento en las uñas también ocupan algo similar pero la ciencia de esto es que se aplica con calor acá tenemos un gorrito que lo hicimos con el aplicador que les acabo de mostrar ya es súper fácil de utilizar este entonces nosotros le pusimos con nuestra punta que también es súper fácil de poner porque solamente se atornilla al al aplicador entonces funciona de esta manera tomamos nuestra perlita con un lápiz de cera y la ponemos donde la vamos a aplicar luego le dejamos el aplicador por unos 15 segundos aproximadamente más o menos las temperaturas que ocupamos en el vinilo en el con printer y ya luego retiramos ya y queda de esta manera este aplicador es ideal para los detalles ya porque como tiene fácil acceso a diferentes piezas aquí voy a poner otro se puede hacer cantidades de productos con esta técnica y es muy fácil de usar no se queda así acá ustedes lo pueden aplicar no sé pues los bodys también en diferentes accesorios en poleras gorro yo aquí en cualquier material ya también nosotros hicimos una muestra acá en una tacita ya después de haberla sublimado le fuimos poniendo los diamantes y de la misma manera tomamos nuestro diamante y lo dejamos donde queremos vamos a ponerlo por aquí ahí y nuestro aplicador y aquí lo vamos a dejar unos segunditos para que accione el calor y quede pegado en la taza luego retiramos y ya nuestro diamantito quedó pegado de que toma un algo bien bonito acá acá ahora les voy a presentar la otra man la otra planchita que tenemos disponible aquí ya tengo algo medio avanzado que les voy a mostrar cómo lo hice porque con el aplicador esto se nos complicaría un poquito ya que igual van bien juntita entonces la manera que yo lo hice y se me pareció fácil es la siguiente tomo un pedacito de cinta amasta que es la cinta de traspaso cierto la despego y pongo el dibujo que voy a hacer de esta manera entonces acá yo pongo los diamantes al revés me voy a poner un poquito más a la continuación de esto y lo vamos poniendo de esta manera es súper fácil de tomar no complica para nada aquí vamos a corregir estos que se habían dado vuelta ahí ya esto lo voy a poner un poco más rapidito para que no se alargue tanto el vídeo aquí ya vamos terminando para ocupar nuestra planchita esto también igual si no lo van a personalizar ustedes la polera o el gorro el yoke igual pueden vender estas aplicaciones por separado y las venderían así de esta manera y después le ponen la parte de la cinta de traspaso atrás ahí cierto entonces para vender esto le pondríamos esto acá y queda la aplicación nosotros la vamos a poner en una polera independientemente el material de la polera no van a tener complicaciones voy a traer la polera y la voy a poner en la parte de atrás vamos a aprovechar la planchita vamos a planchar aquí un poquito ya y ahora ponemos nuestra aplicación de estas perlitas vienen en varios colores entonces este que estamos ocupando es como tornasol y le vamos a dar calor con esto aquí ocupamos esta como está más seguidito los diamantes y en el que es con detalles si vamos a hacer algunos detalles más poquito como les mostraba en la taza ahí es ideal el aplicador estos los tiempos son como para el vinilo como les mencionaba anteriormente unos 15 segundos y hacerle un poquito de presión para que se accione el pegamento que trae el diamante ahora vamos a ponerlo acá y como les digo puede ser en poleras, polerones, tazas y varios productos que ustedes se imaginen vamos a esperar que se enfríe un poquito para ya retirar ya chiquillos ahora ya está más frío entonces vamos a retirar la cinta de traspaso igual con cuidadito y nos va quedando nuestro nuestra aplicación en la polera así nos quedó entonces en resumen usamos esta planchita para cuando el diseño ya está armado entonces no tenemos que ir poniendo las perlitas uno a uno así como también tenemos este acá entonces ahí ocupamos nuestra planchita ya después para los detalles más no sé más separaditos por así decirlo vamos a ocupar nuestro aplicador que sería este porque aquí vamos poniendo de a uno no tan tupido y vamos haciendo esto y también como les había mostrado en las tacitas nos sirve para ya una vez sublimado el tazón le ponemos los detallitos ya esto igual es resistente al agua porque también hicimos la prueba y estos diamantitos vienen en diferentes colores dorado, azul, celeste, rojo, verde espero que les haya gustado el video cualquier consulta nos escribe y nosotros respondemos sus dudas así que ahí nos vemos para el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.